Unas imponentes aves de acero se adueñaron del cielo de Montevideo, en Uruguay. Los halcones de Chile hicieron su primera demostración en suelo uruguayo y deslumbraron a todos los espectadores en la Rambla capitalina, con sincronizadas formaciones de vuelo, piruetas, figuras y temerarias caídas libres. Este grupo de pilotos fue creado en 1981 y ha llevado su espectáculo a través del continente americano y el mundo, pasando por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Israel, Bélgica, Ecuador, Perú y Colombia. Los halcones llegan a Uruguay por primera vez para conmemorar los 100 años de la Escuela Militar Aeronáutica de ese país en un evento que contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional Jorge Menéndez y de varias autoridades de la Fuerza Uruguaya. El evento de congregación multitudinaria finalizó con un ceremonial recital presentado por la banda de músicos de la Fuerza Aérea del país.